Se pudiera quitar de mi esta obsesión Que me castigue en lo interior y me desmaya Cuando estoy junto a ti he pensado a desistir Lo mejor sería morir que seguir esta batalla Cuando te veo me desespero, si te acercas me muero Tu sonrisa aumenta mi codicia, con temblujo me muero Pero no puedo impedir el deseo loco de sentir que tú seas para mi Deseo loco Que me envuelve y me domina y mi mente no coordina Me trastorna y mi alma llora, deseo loco, deseo loco, deseo loco Cuando te veo me desespero, si te acercas me muero Tu sonrisa aumenta mi codicia, con temblujo me muero Pero no puedo impedir el deseo loco de sentir que tú seas para mi Deseo loco Que me envuelve y me domina y mi mente no coordina Me trastorna y mi alma llora, deseo loco, deseo loco, deseo loco Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco para ti Me trastorna y mi alma llora, deseo loco, deseo loco Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco para ti Que me envuelve y me domina y mi mente no coordina Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco para ti Que tú seas para mi, deseo loco Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco para ti Cuando te veo, me desespero, si te acercas me muero Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco para ti Tu sonrisa aumenta mi codicia, con temblujo no puedo Me desespero Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco para ti Pero no puedo impedir, pero no puedo impedir el deseo loco de sentir Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco para ti Que me castiga en mi interior y me desmaya cuando tú estás junto a mi Cuando te tengo cerca de mi, siento un deseo loco para ti Me trastorna y mi alma llora, deseo loco, deseo loco Pero no puedo impedir el deseo loco de sentir Que tú seas para mí, deseo loco, deseo loco, deseo loco Que tú seas para mí, deseo loco, 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 deseo loco,